No han solicitado nada, pero como lo hemos dicho nosotros, independientemente de las preferencias personales, tenemos una obligación institucional y cuando se nos solicite algún espacio público o algún tipo de apoyo de seguridad pública, de seguridad vial, que es lo que normalmente Protección Civil se usa, nosotros lo vamos a otorgar tanto a la precandidata del Frente como al precandidato de Monato Ciudadano y por supuesto a la coordinadora de defensa de los comités de la Cuarta Transformación o precandidata de Morena.